hola qué tal saludos amigos de este canal naranjo siempre presente en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el distrito número 7 de la del cantón de palmares el distrito de la granja bueno comentamos que este distrito bueno cuenta con poco más de cuatro kilómetros de extensión a una altitud de 1080 metros sobre nivel de mal en promedio y este se está realizando una celebración por motivo de que este año está celebrando esta comunidad los 60 años de existencia ya que un 14 de diciembre de 1964 por medio de la ley número 34 68 se declaró a la granja como distrito segregándose del centro del cantón de palmares el cantón palmareño y este ya desde ya desde estos principios de año ya la comunidad se encuentra celebrando lo grande también con varias actividades exhibición de autos de control remoto pequeños mascaradas un carnaval que tenemos en la feria emprendedores como pueden observar en fin hay una serie de atractivos para los diferentes gustos en este 60 aniversario de lo que es esta comunidad de la granja de palmares donde también la exhibición de lo que son de pulsos ya están con la debida inscripción el grupo un azul de aquí de occidente ya los hemos visto en otra oportunidad se lo hemos compartido aquí en el canal y vamos a hacer un breve recorrido aquí por lo que es este pequeño campo ferial en este distrito palmareño es el último de los distintos son siete distintos de hecho y el el distrito de la granja es el último que se formó ya que se agregó y es el distrito número 7 de esta población de este cantón palmareño ya al fondo puede escuchar un poquito lo que es el sonido de los instrumentos de viento lo que es la cimarrona ya entonando calentando por así decirlo afinando sus instrumentos para en breve llevar inicio a lo que será este este salida de la máscara por la reserva máscara tradicional costa vicente así como de la música de timagona van a vernos a los caballeros de los pulsos realizando la descripción ya que algunos esté haciendo la exhibición con estos pequeños cargos a escala ya el control remoto aquí los podemos observar varios de ellos el tipo de vehículos 4x4 vamos a quitarnos de aquí aquí tenemos este y vamos a mostrarles un poquito más de lo que por acá tienen estos amigos dice rlm pero ese es un accidente bueno tienen algunos accesorios y esos de vehículos aquí está rm me parece accidente rl accidentes aquí lo mismo con varios de estos pequeños vehículos a escala pero tienen por aquí y vamos a continuar el recorrido aquí por este este campo ferial aquí en palmares dando un espacio de tiempo para que lo que son las mascaradas con las cimarronas salguen algunos breves momentos y les seguimos mostrando algo de él el ambiente y los pequeños vehículos que hay por acá tienen buenos amigos del canal invitarlos también a que se se activan si no lo han hecho activar la campanita de las notificaciones para que reciban comunicación cuando estemos viendo un nuevo video aquí el canal por favor comenten mucho gusto será un placer este tal vez pueda destacar nuestros comentarios y compártanlo si les gusta y si es por la primera vez que nos visita aquí el canal agradecerles y darles la bienvenida este que con mucho gusto estaremos visitando esta y muchísimas otras más comunidades con la idea de compartir las actividades que se realizan en pro del mejoramiento de las diferentes infraestructuras que cuentan las comunidades o bien también para las celebraciones propias de cada pueblo como en este caso estos 60 años de la comunidad de la granja aquí este distrito número 7 de la comunidad de palmareña bueno aquí continuamos caminando un poquito aquí buscando lo que es la salida del salón comunal para mostrarles a ustedes los alrededores de lo que es este este sector bueno al fondo se logra ver lo que es parte del templo católico estamos a sólo unos metros de ahí y esto es el otro panorama acá desde lo que es la entrada aquí a este campo que se está utilizando como campo federal esta es un parquecito de hecho un parque que se encuentra aquí en la comunidad un parque fijo con varios atractivos para los niños un playground para el entendimiento cada uno de ellos y bueno aquí vamos a empezar un poquito al salón este segundo tengo entendido es este porque hoy tendrán un conservatorio un conversatorio perdón conversatorio sobre la historia de este distrito palmareño entonces ya lo tienen debidamente adecuado debidamente decorado para tal ocasión bueno aquí vemos lo que son las innovaciones de la cocina y color aquí de este salón y agradecerle a ustedes amigos del canal que siempre estén con nosotros y en realidad estaremos trayendo todos los detalles forminores de lo que será la mascarada y también este el carnaval que está para dentro de unas tres horas este el carnaval y aquí se lo estaremos compartiendo en el canal gracias amigos y hasta la próxima nos vemos en un nuevo video